Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Señores, y seguimos aquí en el punto de Jessica y llegó el momento de cortar tela. No sé si pudieron ver, señores, en esta semana y el fin de semana. No despertamos con la noticia de que Crazy Design hacía pública la nueva ruptura de su relación con Sandra, una relación que a lo largo de los años ha tenido muchas altas y bajas, ha subido y ha bajado muchos amores, muchos desamores, que al final nosotros no sabemos cuándo sí y cuándo no. Pero por lo escrito por Crazy Design en sus redes sociales, publicación que borró, pero tenemos planta por aquí, la tenemos. Quiero ver el parecer de ustedes de esta nueva ruptura. Si lo creen, si no lo creen, ¿en qué va a parar todo esto? Vamos a leer lo que dijo Crazy Design en las redes sociales. Pero eso viene después de que ella hiciera el comentario de la suegra. Sí, sí, sí. Eso es importante destacar. Pero que el comentario de la suegra ya había pasado hace un buen tiempo. Sí, pero bien exacto, después de eso, como varios días más tarde, como si fuera una venganza. La reacción. Dice Crazy Design, quiero compartir algo muy personal y doloroso. Después de 10 meses de reflexión y entendimiento mutuo, he tomado la decisión de separarme definitivamente de mi esposa, Sandra Leticia Berrocal. Esto no ha sido una decisión fácil, pero siento que ya no somos la misma pareja que éramos. Hemos cambiado y lo que antes era amor y atención se ha nublado por la desvanencia que han surgido entre nosotros. Eso no lo escribió Crazy, ¿no? Yo como hombre y tú como mujer merecemos algo mejor. Y he llegado a un punto en el que ya no puedo seguir aguantando más. Hoy aguantando. Ay, Magdalena. He aguantado. He sacrificado mucho. Incluso mi relación con mi madre. Oh, bebé. Y familiares, y ya no puedo continuar así. No hago esto buscando atención o sonido. Simplemente quiero poner un punto final a esta linda historia. Espero que ambos podamos encontrar la paz y el camino hacia un futuro mejor. El sacrificio de alejarme incluso de mi propia madre me ha marcado profundamente y el dolor y la tristeza que he sentido al distanciarme de seres queridos con el fin de preservar una relación ya que no es saludable. Y esa incendidumbre es algo que llevó conmigo a cada paso que doy. Reconozco mis errores y las consecuencias de mis decisiones y deseo pedir perdón públicamente a mi madre y a mi familia y mis amigos por haberme desentendido de ellos y no darle su puesto en este proceso. Te faltó el... Mira, tú sabes que desglosa lo que tú quieras decir. Dice aquí... Y que pa' allá darse el nombre. Exacto. No, aquí dice como que todo viene como por el tema de las madres, pero si vemos y si analizamos, la que comenzó fue la madre de Crazy en la tirarle puya a Sandra. Entonces eso significa que Sandra tiene que quedarse callada porque tu madre me diga a mí de todo. No, yo entiendo que Sandra se defendió. Él dice como que todo fue por la madre, pero yo entiendo que no. Además, Sandra le aguantó mucho a Crazy porque una cosa es tú pegarle cacho por detrás, pero hacerlo con figuras públicas. Y ponérselo por delante también porque lo puso por delante, por detrás, por en medio y por los lados. Sí, pero no es lo mismo que tú vengas y tú lo hagas con una figura pública. Porque cuando tú haces una figura pública, esa figura pública, como ha pasado, te lo tira en cara. Y eso hace como que Sandra se sienta peor. No es lo mismo que yo te lo descubra a ti con una mujer que nadie la conozca. Mira, las traiciones, ninguna son buenas por ningún tipo. Usted no puede venir ni famosa sin ser famosa. Porque entonces, ahí es donde usted tiene que preocuparse mucho más. ¿Por qué preocuparse mucho más? Porque si esas son las que han salido a la luz, imagínate la que él se ha comido detrás de Camerino, por así decirlo. Entonces, yo entiendo que un punto, lamentablemente ya eso, las personas no creen en esa ruptura. Porque van como por la ruptura 700 mil en un año. Sandra, como mujer, que se respeta, lo que tiene que hacer es ya. Usted y yo teníamos una relación bonita, está lacerada, está dañada. Vamos a buscar ayuda psicológica, si es posible, para que tengamos una buena comunicación entre los hijos que tenemos. Pero no como pareja, porque ya esa pareja no va para aparte. Yo soy de la que yo pienso. Lo que para usted está tratando de arreglar, 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 bote eso y busques otra cosa. Yo pienso así. Porque entiendo que cuando las cosas se dañan y tú le permites a esa persona eso, ya eso es darle el libre albedrío de hacer lo que usted quiera. Y simplemente no dejamos y en esa dejadera es que pasan todo este tipo de cosas. Y esa decisión no la tomó Crazy. Esa decisión la tomó Sandra Berrocal hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, quizás él para quedar como en alto, él dice como que fue él. Pero esa decisión la tomó Sandra, porque conocemos la actitud de Sandra. Para mí que fue Sandra que tomó esa decisión. Para que las relaciones funcionen, tiene que sacar a la familia. Porque cuando usted se casa, en la Biblia dice, cuando usted se casa, se convierten en uno. Y ni siquiera los padres son la principal razón importante. Sabemos que sí, pero quien te tiene que importar más a ti es tu pareja. Porque con quien tú vas a convivir y con quien tú vas a estar hasta el final de tus días. Y la que te va a cuidar. Exactamente. Entonces, cuando yo veo que una suegra metiche se quiere meter, yo lo que hago, ahí no es. Ahí no es porque se supone que, ok, usted crió a su hijo. Pero usted tiene que saber qué tipo de crianza usted le dio para entonces yo venir, quizás quererme meter. Y él sabe, él o quien sea que sea que sabe que su mamá es así, el que tiene que poner límites es el hombre. Exacto. Tú sabes que Crazy sufre de mamitis aguditis. Y es tan inmaduro y tan infantil que ahora quiere involucrar a su madre en sus problemas maritales. Tu problema no es tu mamá, el problema son ustedes dos, Crazy. Ya tú estás muy grande, hasta es responsable de tus actos. Tú sabes que esa relación viene lacerada. No quiere ahora congraciarte con el público y decir, son drogas y mi mamá. No, 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 ya ustedes, hace tiempo entre los dos se han faltado demasiado al respeto, Crazy, por amor a Cristo, otra cosa. ¿Qué necesidad? Un domingo, todo el mundo gozando, disfrutando. Tú pon un litín así, uno tiene que pasar a leerlo. Sí, tú no lo pasas el fin de semana tranquilo. Yo quiero saber que él está bien. Tú te sientes magro. Tú lo leí tontero. Pero es como usted un domingo, óyeme bien. Ustedes no tienen oficio. Oye, un domingo él se levantó y dijo, déjame escribir esto. Que no fue él que lo escribió. Yo lo leí. Muy correcta, César. Yo lo leí y dije, no, pero así no es posible. Yo lo leí tanto, tanto, que esa era parte final, el estribillo, donde él dice, tú sabes bien todo lo que tú me hiciste vivir. Y tú, y viceversa. Ay, cuidado. Fogón. Muy bien. Fogón. Ya. ¿Y tú qué sabes de eso tanto, Fogón? Claro que yo sí sé. No, pero escúchalo lo que yo voy a decir, porque yo no sé, óyeme. ¿Qué tú sabes qué? Todo eso, Sandra, es que yo estoy cansada de meter la mano al fuego por Sandra, pero qué bueno. Sí, pero tú qué sabes tanto de esto que me tiene a mí aquí enredado en la cabeza. Yo quiero que tú lo confirmes. Se le dio a la mamá de Crazy. Después, escucha bien. Ay, tú sací a la tribuja. Se le dio a la mamá de Crazy, después de poner ese altar, poner esa foto de Sandra Berrocal, se le dio que la relación termina. Porque para mí que ella es un juramento, dijo, esa relación se va a terminar sí porque sí. No, porque no se terminó porque la madre de Crazy quiso, sino porque Sandra ya no quiere estar más ahí. Por eso mismo, la vieja la desencantó. Exacto. Puso la foto en el altar. Oye, el de Glosset. Ella puso la foto en el altar. El de Glosset. ¿Cómo fue la brú? Sí, sí. Mira, sabemos también que decíamos que Sandra... Oye, sabemos. Oye, sabemos que decían que Crazy tenía a Sandra vendida en Haití. Y parece que era verdad. Entonces, ahora a la vieja le quitó el guan guan. Porque tenía una canción que se llamaba... El guan guan. La vieja dijo, esto se acabó. Te metiste conmigo. Podía hacer lo que tú quisieras con mi hijo, pero conmigo no. Y le metió mi amor. Crazy, por el respeto. Por el respeto. Tiene que bregar a la cara. Por el respeto. Por el respeto. A la bruja de... A la bruja. Así es. Vamos, bruja. A la bruja de aquí del programa. Vamos a ver cómo es. Vamos a ver la bruja. ¿Ustedes quieren que le desplazas a la del guan guan? Sí, claro. A la brujera que le hizo la mamá de Crazy. Todo, todo, todo. No, porque ellos son brujos todos. Paso por paso, mija. Sí, son brujos todos. Pero eso, como quiera, no se desbarata así. Porque si es real... Atención. Si es real que Crazy tiene a Sandra vendida en Haití, ellos van a volver. ¿Por qué? Porque este trabajo hay que irlo a desenterrar. Yo propongo ir con Sandra. Yo pensé que tu te amo iba a decir, yo lo hice. No, no. Si Sandra quiere, yo en este momento, habla con ella. Habla con ella. Que si ella quiere, yo voy con ella a desenterrar eso para que ella no vuelva más. ¿Cuánto vale eso, más o menos, enterrar a una gente? ¿Cuánto vale enterrar a una gente? Bueno, depende del brujo. Hay brujos que son costosos. Al brujo que va a Crazy tiene que estarle costando algunos 35.000 pesos. ¿Cuánto? ¿No sabe dónde está ella enterra? El punto medio común. No, yo entiendo que esté en Haití. Porque es que lo que le tiene es muy fuerte. Pero si a eso vamos, Sandra también es bruja. ¿Qué? ¿También? No, yo no creo. Sandra se... Ah, ok, con razón. Sandra rompió cadenas. Rompió esa brujería que le tenían puesta. Y por eso fue que terminó con Crazy. Ya saben demasiado de todo eso. Somos brujeros. Ojalá, mira, tú sabes una cosa, nosotros estamos relajando, pero ojalá y esta sea la oportunidad de Sandra por lo menos liberarse en cada paso que dan en esa relación que ellos terminan. Yo digo lo mismo porque es que esa es una relación que ya no sirve hace muchos años. Esa relación, eso no es ahora de que en este problemita no sé quién ha batallado más porque él dijo que él hizo todo por salvar su relación. Sin embargo, yo entiendo que la que lo ha dado todo por salvar esa relación es Sandra. Porque solamente una mujer enamorada, señores, y que quiere salvar su relación hace lo que Sandra ha hecho. Sandra ha puesto, perdóname, hasta entera de juicio su dignidad y todo por ese hombre. Yo me pregunto qué tanto valor tiene Crazy en la vida de una mujer que una mujer haya sacrificado tanto por un hombre al punto de su dignidad. También el poco respeto que él ha tenido como pareja hacia ella, Jessica, porque es muy poco caballeroso a esta altura del juego el ponerse a hablar eso. Y recuerdo en la entrevista que él dio donde le preguntaron que si él le había hecho el ADN al niño y él respondió que sí. Tú no estás fuñendo a la mamá, tú estás fuñendo a tu hijo que en un futuro eso se va a quedar ahí y tu hijo te va a cuestionar y le va a preguntar a su mamá, mami, ¿por qué a mí me hicieron un ADN? O sea, tú le estás haciendo daño a tu hijo. O sea, que Crazy para mí hace mucho rato, que Crazy para mí no vale nada. Sandra hizo una publicación después que Crazy subió su listing, subió una foto donde el título de la canción era Solo es Sola es Mejor de Karol G y comenta dentro de las fotos, al final pone esto. El universo no te quita, te libera de energías que ya no están en sintonía con tu evolución. Confía en lo que viene. Ay, y mire, Sandra está muy bonita. La vi este fin de semana. Este fin de semana la vi por ahí. No diga dónde, no la vayas a ver. No, por ahí, por ahí. Y no dije tampoco el día. La vi este fin de semana. Este fin de semana. ¿Qué día es el fin de semana? Ella salió el sábado y el domingo. No, no sabe qué día fue. Él le puso, Elton, Elton, él le puso a ella esta vanidosa, que ella era vanidosa. Sí. Pero ¿cómo así que ella es vanido? ¿Y de qué ella vive? Ella se dejó llevar de la vanidad dentro de su texto tan largo que puso. Yo te voy a responder, Sandra, Sandra está muy linda. Pero yo te voy a responder, Crazy. Ella vive de su imagen. Y si ella no trabaja, no come ni come sus hijos. Porque para nadie es un secreto que la responsabilidad de esa casa mayormente recae sobre los hombros de ella. Tiene que ponerse bonita. Pues ella no trabaja lo de ella, la comunicación. Que él no le pueda costear lo de ella. Esos son otros 500, Lando, porque tú no puedes, lamentablemente. Tú sabes que yo entiendo que aunque ambos hayan tolerado muchas cosas, en especial Sandra más por ser la que lleva la carga más pesada, eso de que él escribiera ese comentario lo deja muy mal parado. Porque él ahí, entre líneas, al buen entendedor, le está diciendo muchas cosas feas a la Sandra. Claro que sí. El que le entre líneas va a saber lo que estamos diciendo. Aunque él entienda que ha aguantado muchas cosas, era mejor retirarse digno porque sigue siendo el papá del hijo de Sandra. Retírate, no escribas nada, no de media turdi, no quiero hablar de este tema y cállate. No, lo que pasa es que él tenía que dañar la reputación de ella ante el público para tener una justificación de por qué se rompió su relación. ¿Cómo lo hace? Atacando y diciendo, ella se portó mal con mi mamá. Él sabe que el público es sensible porque lo más importante que tiene un ser humano es su mamá. ¿Tú qué va a decir la gente? Ah, pues Sandra era una persona mala, mira, se puso con su mamá. Y cuando le dice vanidosa, aquella prefirió andar en la calle de Linda, que es su matrimonio. Qué inteligente tú eres, crazy. Y el que no sabe. Además que picó adelante y dejó saber muy claro en el texto, porque no se sabe el acuerdo por detrás. Él en el texto dijo, yo decidí terminar la relación. ¡Oye, qué lindo! Entonces significa, yo termino con ella y mi hombría queda bien. Para los que estamos interpretando eso, ¿cuál es la necesidad de una familia que ya no va a estar juntas, que vas a ser el papá, ella va a seguir siendo la mamá de tu bebé, poner eso? O sea, ¿qué ego tiene que decir yo terminé contigo? Eso es como cuando uno es carejito que dice que yo fui la que terminé. No, no, fui yo, fui yo. Eso se ve feo. Otra cosa, si quisiste hacer ver que fue por tu suegra y por el comentario que Sandra hizo, la primera que ha atacado a Sandra 72 veces, no nada más una, ha sido tu mamá. No nada más esta es la primera vez que por Facebook esa señora hace una acusación. Ella ha hecho varias cosas. Lo que pasa es que uno con el tiempo se le va olvidando y ellos vuelven. Uno con el tiempo se le olvida y ellos vuelven. Y Sandra dijo un comentario muy real y me voy a hacer bien responsable de lo que voy a decir. El hecho de que tu mamá, que sea su suegra, no la quiera, no significa que ella esté dañando una familia. El hombre ahí eres tú. Y el que tiene que aprender a ponerle límites a esa señora eres tú. Porque como bien dijo la Ruby, como bien dice la Biblia, cuando usted se casa, y te lo digo yo que soy mujer, que debería estar en otra posición. Claro. Porque yo soy la que debería tener mamitis, la mujer es la que debería tener mamitis. Sí. Y cuando la mujer se casa y el hombre se casa, tu familia es tu pareja y tus hijos. Sí. Tu familia, tu mamá y tu papá pasan a ser secundarios en este plano. ¿Por qué? Porque ¿con quién te va a limpiar tu trasero cuando usted está enfermo? Claro. Es tu esposo, es tu esposa. Cuando usted esté en un hospital, ¿quién es que te va a ayudar? Es tu esposo, es tu esposa. Entonces, lamentablemente, usted tenía que haber elegido bien que entre la familia, no es que mi mamá va primero, no, 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 no. Es tu esposa y tus hijos. Y si tu mamá no lo quiso entender y le faltó el respeto a Sandra, a quien tú le tenías que dar el boche público de dejar de escribir hace mucho tiempo no era Sandra, era tu mamá. Claro. Él le llama la atención a Sandra públicamente, pero a la mamá no. Eso no. Por una historia diciendo, siento mucho, pero ¿qué es lo que tenía que haber hecho él? Siento mucho todas estas publicaciones que mi mamá, de una manera u otra, está haciendo con mi esposa, yo no me voy a racerado, y como voy a casi mi mamá, le digo, escúchame, suelta esa M para no tener problemas contigo, porque tú me estás dejando mi familia en rediente. Imagínate a tu mamá acabando con Eduard públicamente. No, lo que hagan. Él quiere decir que no solo su mamá. Además de buscar terapia, ¿qué pasaría? Que con el dolor de mi alma tengo que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque yo no quiero... Y yo amo a mi mamá con mi vida. Claro. ¿Quién es tu familia? Pues, por favor. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Jéssica. Eso te decida en la Biblia. Mira, a mí un hombre y la familia de un hombre me expone así públicamente, no me ven jamás. Porque eso es un daño. Y podemos ver. Óyeme, el que quiere no daña. Y si de verdad usted decidió terminar la relación porque yo no sirvió, usted no sirvió, usted lo hace de manera privada porque usted sabe que yo soy figura pública, que yo me debo un público y yo como de esto, y mis hijos también. Si ustedes me exponen, no me ven más, porque eso es hacerme un daño. Y después yo te perdono y el daño que tú me acabas de hacer, diciéndole al país que yo maltraté a tu madre, diciéndole al país que por vanidosa perdí mi matrimonio. Entonces va a venir después a pedirme perdón, vamos a volver. Y entonces mi reputación en el suelo. Sandra ha sido la mejor mujer que le ha pasado a Crazy. Porque estando peleados, Crazy sacando un tema, Sandra lo sube, lo coloca en su foto. O sea, Crazy, vamos a ser honestos, se ha pegado ha sido por Sandra Berrocal. O sea, Sandra Berrocal le ha puesto a Crazy. Mucho valor. Mucho. O sea, ¿cómo lo explico? Sandra ha hecho todo. Todo. Mira, me la voy a jugar con esto. Y es que para mí, es que Crazy, la familia de Crazy, le tiene envidia a Sandra. Al ver como Sandra Berrocal ha sido la mujer emprendedora, la mujer exitosa y lamentablemente el hijo tiene celos del éxito de Sandra. Y no hay más que decir. La guerra de ella. Mira, tú sabes que a título personal, esto es muy delicado, señora. Tú sabes que yo duré casi 15 años casada. Y nosotros éramos muy felices. Éramos una pareja básicamente perfecta. ¿Saben hasta cuándo? ¿Cuándo? Hasta cuándo me mudé al lado de mi suegra y sus hermanas. Ahí finalizó, señores. Tiene lógica, pasa, pasa. Ahí finalizó una relación de casi 15 años. Porque todo el mundo quería venir a opinar. Todo el mundo quería venir a meterse en lo que no le importa. Yo no podía abrir esta boca. Pero lo peor no fue que ellos opinaran o no opinaran. Ahora, yo con el respeto, yo no puedo ponerme con la familia de mi pareja. Yo tengo que masticar y tragar y aguantar. Entonces es un rol que le competía a él. Exacto. Y como tú nunca tuviste mano dura para resolver el tema familiar que teníamos con tu familia, ya nosotros no vivimos juntos y tenemos cinco años separados por su familia. Tú dijiste un punto súper importante. Ahí nos das la razón de nuevo. ¿Quién era la que tenía que poner límite? Él. Y si hubiera sido al revés, ojo, es lo mismo. Si es mi mamá la que no soporta a Edward y a Cábil, a Cábil le hace daño. ¿Quién es la que tiene que poner límite de mi mamá? Tú. ¿Tú? ¿Soy yo? Sí. ¿Por qué él no se va a ir empujones con mi mamá? Ni de mí directa con mi mamá. Entonces la mamitis de lo peor, señores, le está hablando la experiencia. Lo peor es un hombre que tiene mamitis, que entiende que su familia materna, como que él no salió de ahí, y no entiende que su familia principal es con quien ya tuvo sus hijos. Y hay hombres que simplemente no lo entienden. Crazy tiene demasiado talento. Crazy que se ponga para su carrera, que ahí vi que sacó un remitz a la bachata con Cúmbe. Esa bachata está durísima. Y está durísima esa bachata y que le metas mano a su carrera. El tipo es habilidoso, mira. Que suelte a Sandra, que se ponga para su carrera. Él es muy duro. Tiene demasiado talento, una voz única. Y demasiado talento. Entonces que rompa, que sigue adelante. El tipo es un habilidoso, acaba con Sandra y se pone en la palestra, porque ahora todo el mundo está hablando de él, porque nadie estaba hablando de ti, porque tú estás muerto. Habla de Sandra, ¿no? Entonces acaba con ella y ahora tú eres el papi. Ahí subí unos videos, eh, privando. Diciendo que es el papi chulo. No, pero mira, tú sabes que algo que ya quizá para no seguir andando más. Yo soy Sandra y me demuestro ahora. Pasa lo siguiente. Hay personas que para estar juntos, no sé si a ustedes les ha pasado esto. Hay personas que cuando están juntos no son exitosos. Y cuando se dividen, cada quien como que consigue su éxito. Porque significa que alguien de los dos era un asal. Exacto. Él le un saco de sal. Exacto. Entonces aquí la sal de Sandra ha sido crazy. Crazy design ha sido sacada. Y me disculpa, negro lindo. La mujer en su vida, la mujer en su vida siempre ha tenido un saco de sal. Casi la mayoría ha pasado por esa. Es verdad. Claro. Hemos tenido un asal. Y cuando usted decide, cuando usted decide dejar ese saco de sal, lo que se pone bonito. Mi amor, tengo cinco años con un brillo que no me lo quitan nadie. Crazy design. Hice de esa sal. Crazy design ha sido el saco de sal de Sandra. Tú sabes que es una anécdota que me pasó hoy. Hoy, justamente, estamos hablando, alguien me llamó. Yo le digo, ay, vi que me llamaste, pero te vi en una villa de un amigo que es amigo de un ex mío. Me dice el de qué, ¿cuál de todos tus ex? Le dije, uno que no debió ni ser. Ya no te voy a imaginar. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en pulso.